Bueno, tenemos que terminar, Juan Carlos. Llama a una mujer que quiere hablar de este tema, Virginia. Sí, es una mujer que tiene 90 años y que no tuvo adolescencia, la mujer, y entonces quiere tenerla ahora, que es una cosa que a veces pasa, ¿no? No la tuviste en su momento. Pero no la tuvo en su momento. En su momento y quiere tenerla. Ha hablado con Carlas Peña y ha dicho, me gustaría pasar en la antena y contar esa experiencia mía. Virginia, buenos días. Buenos días. ¿Usted no tuvo adolescencia, Virginia? No, no tuve, porque cuando me hubiera correspondido por edad, yo me tuve que poner a trabajar. Estamos hablando de otra época. Sí. Luego vino la guerra, que lo complicó todo. Sí, es verdad. Y yo, como mucha gente de mi generación, pues tuve que hacerme adulta, lo quisiera o no. ¿Y usted te exige ser adolescente ahora? Eso es lo que yo quiero. Ya que no he tenido adolescencia antes, pues tenerla ahora. Ya, pero ¿cómo lo va a lograr, Virginia? Es que no entiendo cómo ahora va a ser. Bueno, no sé. Siendo reverde o algo. ¿Siendo rebelde o algo? Sí, no sé. Adquiriendo rebeldía. El problema es que como vivo sola, no sé contra quién ser reverde. Porque mi marido falleció hace ya 15 años, mis hijos están casados y ya tienen su vida y no sé cómo hacerlo. Pues sea rebelde contra el sistema, ¿no? Algo abstracto. Ya, pues es que a mí el sistema me gusta. ¿Le gusta? ¿A usted le gusta? Me gusta el sistema. Claro. El orden y la tradición y los horarios y la puntualidad. Bueno, pues no sea usted adolescente, mujer, que no es obligatorio ser león. Pero es que quiero serlo. Un momento, Virginia, que tenemos una llamada. Pedro desde León. Buenos días, Pedro. Buenos días. ¿Para qué nos llamaba, amigo? Cuéntenos. Pues nada, que estaba escuchando la conversación con la señora Virginia y me parece que tiene una voz preciosa y me gustaría tratarla, verla y a ver si llegamos a conocernos mejor. Sí, Virginia, lo que acaba de pasar aquí. También tiene una voz muy bonita, señor Pedro. Pues hablen fuera de antena y ya queden si lo deseen. Señora Virginia, luego la llamo. Vale, adiós, pero cuerde usted. No, cuerde usted. No, usted, cuerde usted. Contamos a tres y colgamos a la vez. El amor nos ha vuelto adolescente. Uno, dos y tres. ¿No has colgado? Usted tampoco. No, el amor nos vuelve adolescente. Ay, qué bonito, ¿ves? Virginia ha conseguido a los 90 años ser un adolescente gracias al amor. Una historia romántica, Ortega. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.